Shakira ha regresado a España para llevarse a sus hijos y lo ha hecho acompañada de un chico nuevo que no es Hamilton. Estos últimos días Shakira ha deslumbrado las calles de Londres con distintos looks y cumpliendo con una apretada agenda. Lo cierto es que se la ha visto mejor que nunca, pasándola muy bien, tanto en las carreras de Fórmula 1 como componiendo música y bailando su canción Hips Don't Lie. Pero esto ha terminado abruptamente para la colombiana y ya no se encuentra en Londres, sino que ha aterrizado de manera urgente hace escasos días en Barcelona. Información de última hora que avanza el medio de comunicación Vanitatis, el cual señala que Shakira ha aterrizado en Barcelona para recoger a sus hijos y ver a su abogado. No sabemos la cara que se le habrá quedado a Piqué, pues seguramente no esperaba volver a ver a su expareja en España, aunque las últimas informaciones hablaban de que Piqué no iba a acompañar esta vez a sus hijos a Miami, sino que lo iban a hacer solos o de la mano de Tonino. Una información muy extraña, dado el nivel de compromiso que tiene Shakira con sus hijos, pues no quiere permitir que los paparazzi vuelvan a perseguirlos por el aeropuerto de Miami como ya sucedió cuando fueron con el exjugador. Shakira se ha plantado en Barcelona por sorpresa, sin ser esperada tan pronto, pues el plazo de Piqué para estar con sus hijos termina el próximo miércoles. Lo que está claro es que la cantante cierra una semana estelar por Londres, generando múltiples comentarios acerca de su música, de las personas con las que ha compartido muchas noches, como es el caso de Lewis Hamilton o su gran amigo Jimmy Butler, con quien también se ha relacionado sentimentalmente después de que ambos acudieran a una cena en la capital británica. Ahora todo eso queda atrás, pues Shakira ha acudido a Barcelona por dos motivos de peso. El primero, para recoger a sus hijos, aunque Piqué tiene derecho a quedarse con ellos hasta el día 19. Un Gerard Piqué que ha dejado a los pequeños en varias ocasiones con sus abuelos para poder estar con Clara Chía. Y el segundo, para verse con sus abogados, debido al juicio tan importante que tiene con Hacienda, en el que se está jugando mucho dinero e incluso un futuro tras las rejas. Mientras que Milan y Sasha siguen disfrutando de pasar el tiempo con su padre, Shakira vuelve a Barcelona, a la ciudad que tanto dolor le ha causado. Lo hace sin ningún reparo y con una enorme sonrisa en la cara, buscando llevarse a sus hijos cuanto antes, y poder así seguir preparando su defensa para el juicio que tendrá lugar dentro de pocos meses. Sin embargo, esta no es la única noticia que rodea Shakira, pues mientras aparecen las primeras imágenes de la colombiana aterrizando en Barcelona, también llegan informaciones sobre cómo ha abandonado Londres con el que dicen que es su nueva pareja sentimental. Pero, para sorpresa de muchos, no se trataría ya de Lewis Hamilton, sino de Jimmy Butler, el jugador de la NBA con el que ya existían rumores de un posible romance y con el que a día de hoy Shakira sigue apareciendo y ocupando titulares por parte de la prensa estadounidense. Como es el caso de US Magazine, el medio de comunicación que destapó que la persona con la que Shakira había cenado en Londres era el mismo Jimmy, dando detalles incluso de todo el tiempo que habían estado juntos en la noche, aunque nunca habían dicho que esas salidas estaban dentro del plano amoroso. Durante su estancia en Londres, Shakira ha estado muy centrada en su música, pero también ha tenido mucho tiempo para pasárselo bien, pues no solo ha acudido a la Fórmula 1, sino también a un partido de tenis del que también ha dado mucho de qué hablar, pues se comenta que Jimmy Butler le dijo a la colombiana que acudiera a dicho partido en su nombre, ya que él es muy amigo del tenista Carlos Alcaraz, y no iba a poder verlo. Como vemos, Shakira sigue dando mucho de qué hablar, y esta vez lo hace a través de la supuesta relación con Jimmy Butler, y es que al contrario de lo que sostiene la prensa británica con Lewis Hamilton, la colombiana tiene más sintonía con el jugador de la NBA que con el corredor de la Fórmula 1, y que probablemente ahí sí que hay una relación amorosa. Lo que dice exactamente este medio de comunicación es que ni a ella ni a él les importa la diferencia de edad, que ninguno de los dos encuentra un problema en esos 13 años que les separan, y que se han visto en varias ocasiones, aunque es una relación muy reciente, y que todavía no se sabe si alcanzarán una relación a largo plazo. También dicen que Jimmy hace a Shakira sonreír, y que tienen una actitud más acaramelada que con Hamilton, aunque según destapa el paparazzi Jordi Martín, Shakira sí que tiene una relación con el piloto de carreras, y que dentro de poco se irán de vacaciones a una isla paradisiaca. Parece ser que para los medios de comunicación, cualquier hombre que se acerque a Shakira es un candidato ideal como pareja, pero no olvidemos que la revista People dijo exactamente lo mismo con Hamilton, que ambos estaban teniendo sus primeras citas, y que aún era temprano para llamar los novios, aunque últimamente se ha visto al corredor rodeado de muchas mujeres, lo que da a entender que quizás Hamilton nunca estuvo ahí realmente. Se dice que Jimmy y Shakira están conociéndose en un plano amoroso, pero por lo pronto no se puede afirmar nada, solo que Shakira está pasándoselo muy bien, y que probablemente no esté preparada para empezar una relación tan larga como la que tuvo con Piqué. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos.